Se va el alcalde Remberto Estrada y tras él una estela de retos para la próxima autoridad municipal, donde sobresale la basura, el tráfico, la inseguridad, entre otros. Para el dirigente territorial de Morena, Raúl Arjona, se debe de cambiar para mejorar las circunstancias del municipio, ya que le espera a la siguiente administración una estela de conflictos, que habrá que ver cómo se resuelven. Esperamos que la ciudadana presidenta Mara Lezama escoja lo mejor que hay en la izquierda, en la sociedad, en la iniciativa privada, para tener un gobierno que sea honesto, que sea honesto y que logre sacar al Calcún del bache que estamos, porque sinceramente el PRI-PAM dejaron a Cancún en una forma espantosa, una ciudad sucia, una ciudad llena de baches, un congestionamiento vehicular espantoso, para no hablarte de la seguridad. El morinista también dijo que se debe de incluir los espacios a la gente del partido que apostó para mejorar las cosas y el cambio que muchos no han visto, pero que para otros que ni eran de su partido se vieron beneficiados. Esta es la falsa democracia que hemos vivido. Todos los países democráticos la crítica la toman como normal. Al contrario, se acercan a las personas que critican para ver en qué forma se llega a un consenso. Y la democracia son consensos. Y aquí en México lo que menos ha habido ha sido consensos. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.